Música 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 Cádiz es una ciudad pequeña de territorio que cada vez hace que más gente emigre a las otras poblaciones de la bahía, en este caso San Fernando. Entre otros, en su época también emigró Ramón de la Rosa, uno de los hombres que ha desaparecido este año, hombre importante en esta agrupación, que ellos van a recordar en el segundo paso doble. De todas formas, entre copla y copla también hacen su pequeña parodia, estos policías. Tejota, sube el tejado. Este con las melenas me parece a mí que tiene poco futuro, ¿eh? Ahora, como decíamos, vamos a ir a ese segundo paso doble, muy entrañable y muy querido por él. Tía de detrás, ¿eh? Yo no puedo olvidarme de hacer ya un año que te marchaste, para seguir cantando un paso doble en otra parte. Y aunque con tu presencia no pueda yo tenerte ahí delante, tú puedes estar tranquilo, que no vamos a desfraudarte. Sigue picando raíces, las semillas que plantanen, sigue creciendo este árbol, y si son cosas gigantes, que aunque se decaigan no a con el viento me levanten. Por fuerte que sean los vientos, tu rama no va a trocharme, así que dile al avión, que no mande un chapado, porque ellos se caen arriba, tú estás más que pendiente de todo. Que aquí tienes a tu niño, para defender con arte, esos pasillos de los que desde que era un chiquillo, que era un chiquillo, tú me enseñaste. Que aquí tienes a tu niño, llevando con gran orgullo, este señor confundible es el que siempre será tuyo. No quiero ponerme triste, porque tú no lo querías, y no dirías para antes, vámonos con alegría. Y aunque a mí no me extraña que haya la gloria, con doce cabalitos, segura es una cigona, para que te alegres quiero con tu compadre. Y por eso la muerte de ti, por el aplauso de tu ente, porque tu alma, hoy con nosotros, está presente, está presente. Ahí ha quedado el segundo paso doble de los hombres de Harrison, con ese pedazo de su coleta de lateo de fondo. Y lo que te decía de la metralleta, ¿ves, Fernando? Sí, sí, además. Una metralleta aviberonada. Con un pipo, muy característico de otras edades, ahora la parte más divertida, ya saben, de la cirigota. Los cuplés con sus estribillos, ahí está el jefe, en este caso de este comando, que va a intentar detener a algunos por el latinero, que de vez en cuando se portan de forma muy irregular. En la zona de paloma me atrevió diciendo pancina, cuando uno imaginaba que en Alcalá se inventaron la fina alcalina, nino, 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 mientras otro decía que no era mentira, que se había manifestado en el pueblo de vida. Yo creo que en tira, tú te equivocas, se inventaron la fina, pero se lavan la ropa. Entonces un ciclanero vio callar sucede en lo sabe, que al pueblo de ciclana era el único al que llegaba el hable. ¡Ao, por la polvo! Se rieron los dos por la montería del comentario, y el otro aseguró que al ciclana llega la ve a diario. Porque si no, nada de que carao es el canario. ¡Que viene el amor! ¡Que viene, que viene! ¡Que viene el amor! ¡Cuidado, cuidado! ¡Aquí fue el abro! ¡Tú, tú, tú! Ya fue vigilando la gripa, la coca, los gris y el whisky que te cala. Y cuando lo tires, y cuando lo tires, dime dónde la ha tirado. ¡Aquí fue el abro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!